No me vuelvo a emborrachar Que mal me sienta el ron El coñac, anís o whisky Que me deja en vacilón Me convierte en mi enemigo Y al enemigo ni agua Me refugio en la bebida El vino fino es mi paraguas No me vuelvo a emborrachar He bebido ya bastante Y me provoca una fatiga Creo que ya lo dije antes No me vuelvo a emborrachar Esta es ya mi última copa Se me pone la lengua a mí Como el que masticas topa No me vuelvo a emborrachar Y de veras te lo digo Aunque a ver quien dice no A la última con un amigo Que el valor de la amistad Es el valor verdadero Está bien por esta vez Pero mañana ni lo pruebo No me vuelvo a emborrachar Aunque cogí un puntito Que es difícil de dejar Será un puto filipino No me vuelvo a emborrachar Y no lo digo de coña Te lo digo de verdad Esta es mi última moña Te lo digo de corazón No creas que es apología Que beber me sienta mal Y va a acabar con mi vida No me vuelvo a emborrachar Esta es ya mi última copa Se me pone la lengua a mí Como el que mastica estopa No me vuelvo a emborrachar He bebido ya bastante Y me provoca una fatiga Creo que ya lo dije antes No me vuelvo a emborrachar Esta es ya mi última copa Se me pone la lengua a mí Como el que mastica estopa Se me pone la lengua a mí Como el que mastica estopa No me vuelvo a emborrachar Te lo digo de verdad Es que me vuelvo a emborrachar Que se me pone la lengua a mí Como el que se me pone el mídia Se me pone la lengua a mí Que se me pone la lengua a mí Gracias por ver el video.